Llorando De cara a la pared Se apaga la ciudad Llorando Y no hay más Muero quizás ¿Adónde estás? Soñando De cara a la pared Se quema la ciudad Soñando Sin respirar Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor De cara a la pared Se hunde la ciudad Creciendo Sentando No 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 ¡Gracias!